hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo nos hemos ya entramos en las calles de victoria y más ahora está en la caja el cual ya deja lugar para dami ya que está muy bajo nivel está bajo nivel que el resto y ahora sí nos vamos vamos a seguir el camino y bueno bueno esto de todo dami está al mismo nivel que se me echa así que no creo que el dependiente sirva mucho para eso vamos a hacerle bola sombra dudo que tenga algo que pueda causar mucho daño a dami pero a mí si tiene mucho si tiene algo que le puede causar daño a mecha mucho daño y ganamos bueno creo que me pasó de la mano déjame comprobar cómo has cuidado de tu equipo pokemon nos enfrentamos a un veterano lo cual es bastante curioso que en el spray antes de la batalla muestre como un viejo calvo pero se ve como un señor con cabello con pinta de samurai este estará todo lo que no creo que sea conveniente para dami así que lo cambio y colocó a garbiche tema para así hacerle intimidación y así también causarle mucho daño con su etapa a favor vaya vaya así que se pone pesado con el doble equipo lástima que no tengo profecía vamos a hacerle disfase baby lo curioso es que carla no ha aprendido pájaro osado todavía pero ya lo aprenderá ya aprenderá el pájaro osado y el tractor cae porque cae y ganamos bueno nos falta un pokemon y saca y podón lo cual me suena a problemas voy a colocar a carla para intimidar y luego con ida y vuelta a cambio a gaby yo también tengo un escalapto no tiene pájaro osado pero fue muy asusto de mi parte cambiar a carla porque sabía que iba a hacer terremoto y ya sabemos qué es que gaby es tipo veneno también así que según el neutro y hasta acabe con ella vamos a hacerle voy a ver si puedo así es necesario hacerle sigue ordenado o bueno nos hace bostezo qué pesado espero que con cualquier palazo acabé con hipopdome y voy a hacerle hierba lazo sabemos que hipopdome es uno de los poquemons más pesados que hay si creo que nos hemos retrasado tratar de pasar la calle a victoria en este capítulo antes de que llegue a los 20 minutos si no bueno pues pasaré la calle a victoria ya excelente y vamos por este camino bueno dudo que esté que no de podemos evadir este caso en casa vez pero no pasa nada vamos a luchar contra este cap de la teca a mí porque vamos a declararte karate te aviso es muy bueno bueno pues porque no tiene poderes físicos no creo que el carácter pueda servir contra eso a tam y tam y saca a machán el ataque el potente atacante físico contra el potente ataque atacante especial y si también ganará marcha por su velocidad y su potente ataque especial y por más está para favor y la y la eficacia y porque es eficaz contra macha un rival a mi altura todavía dan dami no ha subido el nivel de la ha aprendido carácter por internet no me interesa tu vida y si me interesa bueno a ver si puedo evadir este sujeto o tendré que luchar contra si tendré que luchar contra este medio vemos que tendré que luchar puedo ver el pasado más una medium saca chingling serio pasó en la calle victoria con un chingling esto será muy sencillo y derrotamos a chingling vamos a ver si aumentamos el nivel o todavía falta mucho no todavía chingling o tiene la línea evolutiva y por la sombra y toma y derrotamos a chingling o no tiene muy buena defensa especial al cantir los que no tengo que ya perdimos el poder pero eso ya es punto aparte ya está guapasada otro por la sombra y acabamos con ching me co y ganamos y el 48 y hemos ganado a street hay muchas cosas en tu pasado y no me interesa en esta calle viteria ese es el único potencial que saco a mister m o en las m2 vamos a sacar la cascada y el problema es que me puedo perder pero... he hecho pero no pero no aquí hay un objeto pulso dragón veré a ver quién lo pueda prender por ahora no por ahora no y si toca luchar contra ese sujeto para poder pasar estoy criando un pokémon increíblemente fuerte necesito que me ayudes y nos enfrentamos a nadie más sin nadie menos que un doma dragón llamado rodrigo un doma dragón llamado rodrigo saca a gabay a ver si también puede resistir el ataque de gabay la mejor por si las dudas reflejo es mejor tener que tener que lamentar ¿no creen? cuchillada sí gracias al reflejo vamos a meterle psíquico estafa a favor lástima que no tengo nada para mejorarlo bueno por si las dudas eh Carla ahora todos están al mismo nivel sí le bajamos el ataque a gabay pero no importa porque no le afecta al excavar vamos a hacerle asa aéreo y toma gabay derrotado y listo y listo ganamos experiencia y ganamos a rodrigo no tenía ninguna posibilidad bueno quién sabe vamos a usar fue un trabajo en equipo fue una estrategia nada más tampoco es para tanto y pasamos para acá pero sí este es como el tramo final de la calle a victoria nos pasamos del viejito temo que tendré que luchar contra él sí sí ya casi saca sale estilizada frente nuestro pero ah claro que no tenía repelentes ahora caigo ah tenía que fallar no dame bueno bueno mejor huyo ahora vamos a colocar un depelente a ver si hay algún consumible para no 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 mejor démoslo ahí y nos enfrentamos al veterano edgar tiene tentacruel bueno tengo un mal presentimiento sobre eso psíquico a ver si me lo cargo me la juego me la juego me la juego y derrotamos a tentacruel golem no sé voy a hacerle psíquico sabemos que golem tiene muy poca defensa especial pero lo aguanta un psíquico debía haberlo venido debía haberlo venido y sacamos a carla y voy a colocar voy a hacerle ida y vuelta a aunque pensándolo bien no creo que hubiera aguantado en un doca fila uso y de vuelta y derrotamos a golem por qué voy a soltar a garbicetena por si las moscas lástima lo del dami igual no tenía nada que me pudiera defenderme de roca fila menos mal que ya que coloque a garbicetena porque empolio es tipo acero y como es tipo agua no puede le causa mucho daño a los ataques eléctricos se le activa el torrente a ese empolio serio bueno eso ya es una victoria asegurada de todas todas chispa y acabamos con empolio subestime la defensa especial de golem y eso costó a dami pero menos mal que no es un nuzloc o si no sería grave la vaina y listo mantener y no quiero aprender cara a susto ya con el monster que tengo es suficiente ahora lo comprendo y vamos con el trepa rocas bueno ah nos enfrentamos al doma dragón los mejores entrenadores se reúnen en ese lugar yo diría que es el sitio perfecto para entrenar con los mejores y nos enfrentamos a nadie más y nadie menos que y que casillas serio bueno para gustos colores voy a hacer desarrollo espero que no me creo que no me creo que no me he hecho pago para que un pago y ya está vamos a ver si si derrotamos a este gibul yo creo y lo derrotamos no sé si será gracias al desarrollo o como la cuestión pero el fin al fin y al cabo lo derrotamos otro evil no creo que un hierbalazo pueda ser capaz de causar mucho daño a evil llega drenado y listo vamos a ver si lo derrotamos o no sí hoy gabi está en racha down fire un yarado voy a hacerle hierbalazo con el ataque especial subido le puede causar mucho daño al yarado considerando que tiene es más pesado que gabi estaba en lo cierto y encima un crítico no sé si el crítico importaba o no pero al fin y al cabo derrotamos al yarado a veces quién sabe por qué un dragón tendría un yarado si no es tipo dragón jaja bastante curioso cuanto menos y salimos de la calle victoria y bueno un silencio bastante épico la verdad y listo hay varias cosas que tenemos que hacer y llegamos a la liga pokemon que parece un castillo por cierto y no sé vamos a curar a nuestro pokemon que a mí no aguanto mucho pero eso ya no importa llegamos demasiado lejos y con este equipo y con este equipo voy a luchar en la liga voy a colocar a machu y un en de nuevo de vuelta al equipo cambiando a mí usted de mí o buen trabajo misterio sin ti tampoco habría llegado lejos con sus ataques de mí o y vámonos ahora sí antes que nada eso espera no te vayas sin mí vas a enfrentarte a la liga pokemon verdad yo también estoy aquí por eso luchemos a ver quién merece de verdad ese desafío y si comenzamos mí dos acá hasta raptor y yo voy a cambiar a dami ya dice que nada sabemos que también es atacante especial pero no me no me voy a fiar de eso no me voy a colocar más suyo aprovechemos la avalancha podría tener bocajarro así que es una tontería espero no equivocarme voy a hacerle avalancha serio bueno no aprendió bocajarro o donde le enseñaron mejor voy a cambiar a garmin 7 nada más que todo por prevención es mejor tener que tener que lamentar de pronto el actor y lo alcance con ataque al acero con una bocajarro así que no me lo pienso arriesgar y encima le bajamos el ataque vamos a hacer lo que chispa lo sabía tenía bocajarro y eso ya le bajan las defensas y eso hace que garbicetena pueda acabar con el saraptor le da más posibilidades de darle un knockout en uno en one shot a one shotear da un chance de one shotear al saraptor y lo derrotamos y listo saca snorlax al campo de batalla tengo el martes de que va a usar terremoto así que voy a cambiar a carla para bajarle el ataque un poquito bueno peor es nada y de vuelta para hacerle un cambio limpio y colocó a feldin con su estado a favor y para acabar con estar las bueno me da igual vamos a hacer a bocajarro bueno menos las dormido no creo que se ponga un problema aunque deberían haberle metido mofa y derrotamos a snorlax y derrotamos a snorlax bye bye y ganamos una batalla iniciales se aproxima aunque se esperaba eso para el final pero nada no me no me no le voy a negar una batalla de iniciales a bocajarro a ver si acaba con empolion después de todo empolion es tipo a cero aparte de tipo agua así que hay un 50% de posibilidades de que selvin gane y con eso derrotamos a empolion pero wow selvin sí que ha crecido en poder desde que era una chinchas después de evolucionar monferno y luego de evolucionar inferno que era cross aunque el problema es que nos bajó se nos bajó las defensas así que podría ser un lío rueda de fuego y aunque pude haber colocado a carla pero nada uy sí bueno gracias al cielo le esquivamos otra rueda de fuego y ya no es el ataque tipo fuego más fuerte pero es lo que hay después de todo tiene esa piel físico lo cual le queda como anillo al dedo a selvin que es atacante física y aumenta el nivel y rápidas vamos a ver voy a empezar con garra de sombras sí no creo que tenga un ataque de estado dañino que nos pueda hacer mucho nos puede un ataque dañino bueno día soleado no creo que sea que ponga un problema para selvin antes nos beneficia vamos a hacerle a boca a arro espero acabar con rap dash y listo selvin se lució se lució selvin se lució y nos queda una batalla lo cual gracias al día soleado ya la tenemos en nuestras manos si tiene a rosslade de último de último de última de último confío plenamente en ese último así que no hay razón para temer bueno yo que tú no diría eso pero admiro su valor rueda de fuego y acabamos con rosslade gracias al día soleado más estapa a favor más la ventaja de tipos y ganamos sin un pokemon caído qué ha pasado tengo que mejorar mi equipo supongo que esta derrota significa que aún no puedo enfrentarme a la liga pokemon vaya pero ya verás me haré más fuerte hasta que consiga mejorar llegar a la liga pokemon alcanzaré la cima de los entrenadores el campeonato será mío jonathan jonathan será mejor que no pierdas contra nada hasta contra nadie hasta que yo te derrote te estaré esperando y con eso cerramos el capítulo menos mal que ya hemos llegado al a la liga con éxito y en menos de 20 minutos al menos no no hemos tardado nada no hemos tardado mucho y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click el botón me gusta acá o si es la primera vez que les suba mis videos suscríbete todos los días todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a la garbis 7 en a daniela gamer draco 18 píxels woman's pro matsu y un gamer juega abierto el lucio x miguel ángel gamer clásico pasen y vean games 92 y de mahou catastar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima aaa hasta luego chau 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 Gracias.